Señores, de vuelta con ustedes en su espacio Por Aire, Mal y Tierra. Ahora, el invitado de hoy se nos convirtió en un invitado muy especial porque no está presencial, sino a una actividad que nosotros asistimos que por primera vez a un representante del equipo de Por Aire, Mal y Tierra, la Fuerza Aérea de la República Dominicana nos invita a participar de una actividad. Se trató del encuentro con la prensa que sostuvo el mayor general técnico de aviación, Carlos Febrillés Rodríguez, que junto a su esposa, la ingeniera Mencía Ortiz de Febrillés, presidente de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, sostuvieron un fraternal encuentro con miembros de la prensa al pie del gigantesco árbol de Navidad de la institución. Ahí nosotros estuvimos con una... La Fuerza Aérea está cambiando, pero de una manera muy positiva y para bien en la gestión del mayor general técnico, Carlos Febrillés Rodríguez. Vamos a escuchar y a ver lo que nos siguen por Facebook Live, las palabras, unas breves palabras, un resumen de las palabras del mayor general Febrillés. Adelante. Y a todos los periodistas que se encuentran aquí, a todos los amigos de la prensa, creo primero dar gracias a Dios Todopoderoso por habernos dado esta magnífica oportunidad durante el día de hoy, ya en este atardecer, y después poder visitar el barrio tanto de alistados como de oficiales para ver un momento mágico de nuestra Navidad. Después de nuestra pandemia, que habíamos estado un poco reprimidos, como podemos decir, hoy en día ya podemos por lo menos salir, vernos los rostros, que lamentablemente cuando los conocía a ustedes, era con mascarilla, todo el mundo parecía como un bandido, porque teníamos todo el mundo, nadie sabía quién era quién, no se veía el rostro, esa alegría que impregna el dominicano. Y gracias a Dios hoy estamos aquí cada uno viéndonos la cara y poder disfrutar este magnífico momento para compartir las cosas buenas que tenemos dentro de nuestra gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Tenemos varios proyectos que más adelante vamos a seguir hablando con respecto a eso, y sobre todo el que nos estamos preparando para el 75 aniversario de la Fuerza Aérea de República Dominicana para el año que viene. Entonces hoy les vamos a dar más o menos las actividades, porque comenzamos a concentrar todo para febrero y vimos que no daba tiempo, y por eso lo que decidimos fue celebrar un año completo de actividades. Entonces ahorita más adelante vamos a darle más o menos el cronograma de actividades que vamos a tener, y para eso los estaremos invitando a cada uno de ustedes para que participe junto con nosotros en estas actividades. Señores, es increíble para el que le gusta la aviación y sobre todo la aviación militar que se prepare para este año. Más adelante o en otros programas nosotros vamos a leer el programa de actividades que va a llevar a cabo la Fuerza Aérea en su 75 aniversario, incluyendo, creo que viene un show aéreo con el Comando Sur de los Estados Unidos, creo que estará presente aquí. Pero en otros programas vamos a leer ese pliego de actividad. Qué bien me sentí ante la invitación del Mayor General Febrillés Rodríguez, el trato dispensado por su plana mayor, por el compartir que se estuvo ahí. En la Fuerza Aérea, en la Base Aérea de San Isidro, si no me falla la memoria, hay unas 500 casas de alistado y unas 90 y tantas casas de oficiales. Qué hermosura hay ahí. Todas decoradas, pero una belleza en extremo. Y se respira una disciplina. Ni el gran trabajo que viene desarrollando el Mayor General Febrillés con el colegio, con los entrenamientos de los pilotos, con los nuevos proyectos. Qué bueno que gente joven, de calidad humana, como el Mayor General Técnico de Aviación, Carlos Febrillés, esté haciendo, desarrollando el buen trabajo. Y contando con el apoyo del señor presidente Luis Abinader. Bueno, hasta aquí estas informaciones de este encuentro en el mundo de la época.